Hola, soy María Jesús García Domínguez, Vice-Rectora de Comunicación y Proyección Social. El pasado día 23 de abril iniciamos una campaña institucional a través de nuestras redes sociales institucionales que tenían varios objetivos. En primer lugar, poner en valor la actividad universitaria que se desarrolla no solamente en momentos en los que no hay problema, en los que todo transcurre dentro de los márgenes que entendemos por la normalidad, sino también esa misma actividad universitaria en un periodo de crisis, de dificultad que vino promovido, vino provocado por la COVID-19. Por otra parte, quisimos también transmitir a través de esos medios audiovisuales una parte de la actividad de la universidad. Y lo hicimos a través de testimonios personales de miembros de la comunidad universitaria que en primera persona han contado, han expresado y han descrito su trabajo académico, investigador, de gestión, de compromiso. Y de este modo, hemos pretendido dejar testimonio de una parte de lo que ha sucedido en esta universidad durante estas semanas tan duras. A través de cerca de 40 vídeos de estudiantes, profesores y miembros del colectivo, del personal de administración y servicio, en un discurso coral, en un discurso colectivo, en un discurso transversal, en un discurso complementario, hemos pretendido dejar constancia de aspectos que tienen que ver con la docencia, que tienen que ver con la investigación, que han tenido que ver con la gestión, con la cultura, con las actividades del estudiantado y también con todas aquellas actividades que la comunidad universitaria ha desarrollado, digamos, preocupada por su entorno, en los distintos aspectos de ese entorno, sociales, físicos, medioambientales, etc. Todo ello ha llegado por fin a un conjunto, como acabo de decir, de cerca de 40 vídeos que se cierran esta semana con la intervención final del broche que pondrá el rector. Y lo que quiero hacer hoy aquí, con este testimonio mío, por mi parte, es agradecer de corazón a todas las personas que han participado en este proyecto, porque ellos, con su testimonio, han mostrado, han sido el altavoz, han sido los portavoces de la actividad de toda la comunidad universitaria, de su esfuerzo, de su compromiso y de su lucha para mantener lo que les correspondía durante estos meses de crisis. Muchas gracias a todos. Es nuestro compromiso ULPGC.